Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, ingeniero. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios acá. Ya, ya ready. Vamos a ver cuántos son los que vienen por acá. Ocho, bueno, ahí se van a ir agregando los demás. Ok, bueno, vamos a poner acá ya el tema de este día, de esta sesión, que es la consolidación de datos. Hoy vamos a trabajar con eso. Vamos a ver en lo que vamos haciendo una media esperita. Voy a pasarles el archivo. Vamos a ver. Veamos, 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 donde están. Ayer terminamos con la lista de validación, verdad, o no. Solo me confirman eso. No, perdón, si con ustedes no vimos validación, verdad, sino que fue lo de la, perdón, lo de, lo de la, ¿qué? La seguridad en la, en la hoja, la, eso, la seguridad en la hoja. ¿La terminamos o no la terminamos ayer? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Cuando le pusimos este, password a, a las celdas y todo eso. A la, perdón, le pusimos password para la hoja y se quedó ahí protegida toda la, la celdas para que no pudieran hacer nada. Va, entonces ahora le voy a pasar el, el de la consolidación de datos. Vamos a ver. Ok. Ok. Está ya. Va, ahí se fue ya. Revisen, por favor. Y decídalo. Si ya lo tienen. Y lo cargan de una sola vez. No ha caído. Todavía no. No. Será que lo manté para el otro lado. Esperen, ¿dónde es que no las han escrito? Y que no veo dónde. Ah, aquí está. Ya lo vi. ¿Dónde es que no las han escrito? Vean, vean, ahora sí, sí le llegó, por favor. ¿Viste sesión 12? Sí, ya. Uy, sí. Ok, gracias. Pues sí, por otro lado lo mandé. Vaya, ahí estamos, que es la consolidación de datos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Sí. Ahí estamos con nuestro objetivo. Aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y reportes utilizando la herramienta mediante el proceso correspondiente. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y vamos a pasarnos al archivo. Y ahí lo tenemos. Es este que tienen, ¿verdad? Sí. Vaya, ok, gracias. Vamos al primero. Aquí el que está. Vamos con la primera hoja. ¿Qué es la consolidación de datos? Vaya, ya hemos hablado un sinfín de veces que todo lo que estamos haciendo nosotros acá lo hacemos en chiquito para que podamos comprender mejor cómo es que funciona todo. Pensando que tenemos una gran cantidad de información y tenemos varias hojas de trabajo, entonces necesitamos, vamos a necesitar en algún momento hacer consolidación. Lo que se conoce como consolidación de datos. Excel tiene diferentes formas de poder hacer, como se llama, análisis de datos, consolidación de datos y todo eso. Porque algunos van a decir, mire, pero para eso lo podemos hacer esta tabla de name. Que ya me ha salido de repente alguien que me diga, por ejemplo, en el formato de relleno y estamos haciendo lo básico, básico. Vaya, cuando ustedes estaban utilizando o trabajando con la concatenación, me dicen, pero si está esta otra forma de hacerlo más fácil. Sí, o sea, hay diferentes maneras de cómo poder aplicarlo. Ustedes van a ir trabajando y van a hacerlo de lo mejor les salga. Y dependiendo también del dato que vayan ustedes a querer obtener, porque no siempre en todos va a ser quizás necesario hacer una tabla dinámica, por ejemplo. Sino que solamente sacar un dato consolidado como este, porque cada uno tiene sus características diferentes. Y a los que han trabajado con tabla dinámica ya saben que eso es así. De hecho, ese tema es el de la próxima semana. Y haciendo un paréntesis en esto, me gustaría saber, para más o menos tener un sondeo, ¿cuántos de ustedes han trabajado o trabajan actualmente con tabla dinámica? Vamos a ver un poquito, Eliseo, ¿quién más? Yo, pero hay fórmulas que ya están hechas. Ah, ya, ya están, ok, Irene. ¿Quién más de parte de Irene y Eliseo? Oscar, no. Airita, no. Carlito, tampoco. Un poco, dice. Ok. Va. Vamos a ver, fíjense que vamos a tener cuatro sesiones. Bueno, prácticamente todas las sesiones de la próxima semana vamos a trabajar eso. Pero quiero saber ahora, ese es el caso de tablas dinámicas. Y tablas, tablas de datos, si las manejan. Ya han manejado, mejor dicho, ya han manejado tablas de datos. Que son cosas diferentes a las tablas dinámicas. Núria, sí. Oscar, también un poquito. Ok. Es que necesito saber para ver si me voy de un solo o hacemos una intro a lo que son las tablas. ¿Quién más? Aparte de Núria y de Oscar. Va. Bueno, vamos a ver entonces, dependiendo de eso, vamos a ver cómo empezamos la otra semana. Bueno, les decía, tenemos por ejemplo estos, todos estos datos que tenemos acá. Tenemos tres sucursales. Y tenemos las ventas diferentes en cada uno de ellos. Las consolidaciones son tres formas de las que se pueden hacer. La consolidación de datos puede darse por categoría, puede darse por posicionamiento y pueden hacerse o realizarse también a través de fórmulas 3D. No sé si han escuchado ustedes ese término y si han trabajado también fórmulas 3D y si las manejan. Son las tres maneras de cómo podemos hacer nosotros una consolidación de datos. Si es por posicionamiento, como su nombre lo dice, tienen que estar los cuadros igual colocados en cada una de las hojas. Eso es cuando estamos trabajando varias hojas. Por eso aquí ven ustedes que vamos a tener otras hojas que son las que vamos a trabajar más adelante. Esta es la otra, el consolidado de datos por categoría, que ahí no importa a dónde estén posicionadas. Ya no es por posición, sino porque por categoría, que es lo que vamos a comenzar acá. Y a la última, que es aplicando o utilizando fórmulas 3D. Cuando se aplican las fórmulas 3D es mucho más fácil, sobre todo cuando usted tiene varias hojas. Tiene varias hojas y no estamos hablando de solo hojas, así como esta que hay. ¿Cuántas tenemos acá? Tenemos como, ¿no ves? 2, 4, 5, 6, 7. No, estamos hablando de gente que tiene, por ejemplo, 20, 25 hojas. Entonces, para no estar pasándose y cambiándose y moviéndose y navegando en esto, entonces lo único que debe de saber y conocer es el nombre que le asigna cada hoja para poder después aplicar la fórmula a nivel de eso, de fórmulas 3D para no estarse cambiando. Y ya lo vamos a ver también. Ok, entonces veamos. Aquí tenemos otros cuadros abajo donde tenemos suma, tenemos promedio y tenemos un máximo. Por decir algo, solamente tenemos estas tres funciones. Hay más, se pueden hacer otras funciones. Pero ahorita vamos a ver estas, que son como las más prácticas que pueden tener. Bueno, como tenemos acá las ventas en cada uno de estos, entonces nosotros queremos llegar a tener una consolidación de esto. Vamos a ver. En primer lugar, me voy a poner acá en el de ventas de estos cuadros. Esa opción la vamos a encontrar acá en, ¿cómo se llama? En la pestaña de datos. En la pestaña de datos y van a ver ustedes que tenemos aquí las opciones. Bueno, van a ver otras que ustedes van a trabajar. No sé si la otra, el cómo se llama, el otro módulo lo van a hacer. De hecho, no sé si ya les dijeron a ustedes algo del siguiente. Si van a tomar el siguiente o ya no van a seguir. No les han dicho nada todavía. Aún no. Todavía nada. Bueno. Bueno, pero esto sí, si lo siguen, esto lo van a manejar. Creo que si lo manejan acá en el avanzado, es que como son diferentes temas los que se tocan. Por ejemplo, este lo manejo en el avanzado, si se de otro lugar. Si no, si no lo ven, no recuerdo ahorita, ya voy a ver la temática. Pero si no tratan de ver esto, sobre todo, esta, toda esta parte es para análisis de datos. Todo esto de acá. Y son bastante, son herramientas bastante buenas que ustedes pueden aplicar. Bueno, voy a ir acá a ese, por ejemplo, el de consolidar. Que está ahí. No sé si ustedes alcanzan a ver el ícono. Este que está ahí, dice consolidar. Si está trabajando en una pantalla de escritorio, va a ver más fácil porque le aparece todo. Y se alcanza a ver el nombre. Si no, va a ver aquí este iconito. Y si no lo alcanza a ver, solo posiciones en ellas y ahí le va a aparecer que dice consolidar. Entonces, cuando le da eso, va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo tenemos ahí las funciones de lo que les hablaba. Yo solo tengo suma, promedio y máximo. Aquí tengo máximo, suma, recuento, promedio. Ahí están todas esas. Esas son las opciones que se tienen para las funciones que se pueden aplicar. Luego tenemos la parte donde dice referencia, que son los valores que nosotros vamos a tomar o con los que vamos a trabajar. Y después los vamos agregando. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Quiero poner acá, vean dónde estoy posicionado. Le voy a dar mi referencia. Va a ser esa que está acá. Y le voy a dar agregar. Vean que me aparece aquí en la parte inferior donde dice todas las referencias. Y ya puse eso. Me voy a la siguiente. Le voy a dar agregar. Me voy a la siguiente. Le voy a dar agregar. Ok. Ya tengo todo eso. Y acá, así como lo tengo, voy a venir y solo le voy a dar aceptar. Y me va a dar eso que está ahí. Fíjense los valores que están dando. Ya les voy a explicar por qué. En el caso de esto, solo si me vengo nuevamente a utilizar, vean que me está dando la función de qué, de recuento. Entonces, como es una función de recuento, lo único que es como que dijeran ustedes contar. Una de contar o contar en este caso. Una de estas. Que lo único que me está haciendo es contar cuántas son las selecciones que yo he hecho. Que en este caso solo fue una celda de cada uno. Desde acá, ahorita que ya está creada, yo la puedo cambiar. Voy ahora a cambiar esto y le voy a decir que la función que quiero es la suma. Le doy a aceptar y hoy sí ya me da la suma de todos esos valores. Si yo selecciono estos valores que están acá, me da el total de los 12.500 que es justo lo que está ahí. Cuando yo ya tengo creado mi consolidado, yo puedo utilizarlo haciendo cambios. Aquí yo le puedo decir, ok, yo no quiero ahora la suma. Yo quiero ahora el promedio de todos esos valores. Ya no tengo que seleccionar porque eso ya está dado ahí. Le doy a aceptar y ahí me lo pongo. Mire, ¿por qué me lo pongo ahí? Porque ahí estaba posicionado yo en este momento. Elimino, me vuelvo a posicionar ahí. Me voy a consolidado. El promedio fue la última función que seleccioné. Le doy a aceptar y ahí me pone el promedio. Quiero verificar, solo por verificar, este, este y este valor. Ahí está, justo el promedio. 4.166.67, que es lo que me está dando aquí también. Vean, ahorita solo estoy seleccionando nada más una celda. Y eso es lo que estoy viendo acá. Vamos a ver a lo siguiente. Me voy a quedar ahí mismo también, solo que voy a cambiar. Me voy a consolidado. Y hoy quiero hacer la consolidación, pero de todas las ventas. Entonces, en este caso ya no me va a servir esto. Porque estas referencias me las va a dejar ahí. Ya tomó estas referencias, que son las que acabo de hacer. Entonces, lo que voy a hacer es eliminarlas porque no me funciona. Porque yo quiero un consolidado completo. Voy a ver. Si yo le pongo acá nuevamente suma, me voy a referencia y selecciono esto. Vean también qué pasa si sucede con esto. Todo estoy seleccionando eso. Le doy agregar, le doy aceptar. Y ahí me está dando justo los mismos valores que yo tengo ahí. Porque solo eso fue lo que seleccioné. Nuevamente, consolidado de datos. Voy a eliminar. También, no quiero esto. Lo voy a eliminar. Le voy a dejar siempre suma. Y ahora sí, voy a hacer el siguiente. Me voy a, voy a darle cerrar y voy a eliminar esto. Y voy a partir de cero. Voy a partir de cero. Nuevamente, me posiciono acá. Consolidar. Suma. La función en la que quiero la suma es la que voy a hacer en todo esto. Mi referencia, tomo la primera. Los primeros valores que están acá, agregar. Luego voy y tomo los segundos valores que están acá. Le doy agregar. Luego me voy al tercero, selecciono y le doy agregar. Tienen que aparecer los tres ya agregados acá. Y vean que como mis referencias hoy sí fueron completas, ya me aparecen ahí. Ahí están. Sobre esta yo puedo trabajar diferentes funciones, pero de las que yo tengo seleccionadas. Si yo quisiera hacer otras selecciones, obtener otros cuadros, esto ya no me funciona, sino tendría que eliminarlo. Entonces acá le vamos a dar aceptar y ahí sí ya me da todo eso. Que son las ventas que tengo. En las primeras, vamos a ver. La selección de las primeras, ahí están los 12.500, que es lo que tengo acá. La segunda, ahí tengo los 10.000, justo lo que me aparece ahí. La tercera, que es el producto C, ahí están los 11.000. Y producto D, que debería de darme 16.500. Ahí está justo, 16.500 contra estos 16 que tengo acá. Ok. ¿Se va comprendiendo un poquito esto o me regreso al principio? Sí, se entiende. Ok. Vamos a ver. Ok, gracias. Si no, me avisan. Vámonos con la otra forma. Vean que ahorita solo he estado posicionado acá. Y lo mismo puedo hacer con los demás, ¿verdad? Pero vamos a cambiar esto. Voy nuevamente. Elimino esto. Voy a eliminar esto. Y lógicamente voy a tener que eliminar esto también porque quiero trabajar en esta misma. Esta, esta, este tipo de consolidación es, este tipo de consolidación no es por posicionamiento, sino que es por categoría. Y ahorita ven por qué. Tengo aquí el de venta, ya lo tengo, pero no me aparece el producto, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer o vamos a hacer ahorita es, nos posicionamos aquí. En esta celda. Está en la misma altura donde está producto A. Nos posicionamos ahí. Sí, tenemos que estar posicionados primero, ¿verdad? ¿A dónde lo vamos a aplicar? Nos vamos a este... Nos vamos a la consolidación de datos. Nos vamos a mantener en suma porque ahí está ya lo que nos pide. La primera referencia. Hoy vamos a seleccionar todo. Esto, ¿verdad? Desde productos hasta ventas. Los valores alfanuméricos con los valores numéricos. Y le damos agregar. Luego nos vamos al siguiente. Seleccionamos todos estos valores. Le damos agregar. Siguiente, en la sucursal 3, agregamos. Tanto los campos numéricos como los alfanuméricos. Pero antes de darle a aceptar, le vamos a decir que como este es una consolidación por categoría, necesito que nos ponga acá los rótulos. Y para eso sí necesitamos que por lo menos se traten de mantener el esquema que tienen cada uno de ellos. Le vamos a decir que columna izquierda, le vamos a dar a aceptar y ahí está. Nos ponen los mismos valores que ya antes nos habían colocado, pero ahora nos lo pone con el rótulo, que en este caso es el producto ABCD. Ok. Me dicen si les dio lo mismo a ustedes. ¿Será que nos sirve también para aplicar el promedio? Vamos a ver, nos posicionamos acá, en este promedio, consolidar datos, vamos a cambiar la función. Ahora ya no queremos la suma, sino que lo que queremos es un promedio. Vamos a hacer la referencia nuevamente. No, aquí las tenemos. Ya las tenemos ahí elaboradas, entonces solo le damos a aceptar y ahí está. Probemos con uno, vamos a probar con el último, el producto de seleccionemos y ahí está el promedio. Los 5500 que nos dice es lo mismo que tenemos acá. Seguimos siempre este consolidado por categoría. Vamos al otro, el último que dice que es el máximo. Nos posicionamos, vamos acá a consolidación de datos. Siempre la misma, solo que vamos a cambiar la función que ahora queremos el máximo. Ya están las mismas referencias, no le vamos a cambiar nada más. Le damos a aceptar y ahí está. Veamos si es cierto. El producto A dice que el valor máximo es de 10.000. Vamos a ver, tengo 10, 1500 y 1000. Sí, este es el máximo. El segundo me dice que es 5000. 2500, 5000 y 2500. Sí, aquí está 5000. El tercero, 4500. 4000, 2500, 4500 también. Y el último 6000. 6000, 4500 y 6000. Como son los que tiene, este es el valor que nos da. Y ahí tenemos, que es el mismo valor que nos da. Es el valor máximo que nos está dando. ¿Sí? Ahora, ese es el caso que estamos aplicándolo por columna, por columna. Vamos a ver. Vamos ahora a eliminarlo y solo vamos a dejar la parte de lo que se nos presenta o se nos pide. Voy a seleccionar todo esto. Seleccionen todo esto y eliminamos. Que se vaya también el rótulo de ventas. Entonces, ahora nos posicionamos acá. Consolidación de datos. Vamos a necesitar este. Podemos utilizar este. Las referencias que ya tenemos las podríamos utilizar. ¿Creen ustedes que nos serviría acá? Porque ya le quitamos ventas. Entonces, yo quiero que me aparezca ventas. Solo ventas y los valores que están para ir. Ya no nos serviría. Entonces, lo que vamos a hacer, eliminarla. Vamos a eliminarla porque las referencias son diferentes. Le voy a la función de suma. Mi referencia, ahora, ¿cuál va a ser? Va a ser esta, que está acá. Y le doy agregar. Nos vamos a la siguiente. Esta que está acá. Agregar. Luego, esta que está acá. Y le doy agregar. Y ahora, lo que vamos a hacer es quitarle el chequecito donde dice columna izquierda. Y le vamos a poner fila superior. Y le damos aceptar. Y hoy sí, ya tenemos la venta. Con la fila superior. Por eso no nos servía las referencias anteriores. Porque en las referencias anteriores habíamos tomado esto. Que incluía la columna. Y en el caso de este, es el rótulo que está aquí en la primera fila. Por eso es que eliminé este y me posicioné acá. Para que me pudiera desplegar todos los que son los valores que estábamos buscando. Vale. Entonces, hoy nuevamente voy a eliminar esto. Y ahora lo que yo quiero es que ustedes lo tengan ahorita ciber. Que todo esto quede libre. Y que solo tengan suma, promedio y máximo. Y no tengan ningún tipo de rótulo. Ni en fila, ni en columna, ni mucho menos valores. Entonces, yo quiero que hagan ustedes ahora la otra opción. La última opción. Que es de que les ponga tanto fila como columna. Los valores de fila y columna que es con la referencia ahorita que estamos trabajando por categoría. Vale. Háganlo, por favor. Y me lo muestran después a ver cómo les quedó. Gracias. 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 ¿No ha funcionado a alguien? Todavía no. ¿No ha funcionado a alguien? No. Gracias. ¿Quién quiere hacerlo acá? ¿Quién quiere hacerlo acá? La palabra de ventas, ni tampoco a dónde están los recursos, sino que vamos a ir desde acá, porque es de ahí donde vamos a colocar todo. Nos vamos a la consolidación de datos. Esto no me sirve, tengo que eliminarlo porque no me va a funcionar. Me va a tomar ese también. Entonces vamos a poner acá que la suma, eso es lo que nos pide y estamos bien. La referencia, ¿cuál va a ser la primera referencia? Vamos a tomar todo eso. Agregar. Después, tomo todo esto, agregar. Después, esto otro que está acá y le damos a agregar. Ahí están los tres ya. Ahí están ya las tres selecciones que son de las que vamos a utilizar los tres cuadros. Solo que acá le vamos a decir que no solamente es la fila superior, sino que también la columna izquierda es la que vamos a utilizar. Entonces, aquí le damos a aceptar y hoy ya nos aparece el toro. Nos aparece tanto el rótulo de la fila, que en este caso es ventas, como el rótulo de las columnas, que en este caso son los productos ABCD. Y de la misma manera tiene que funcionar en promedio. Debemos de posicionarnos acá. La primera sal de esta que está acá. Vamos a ir a la consolidación de datos. Nos sigue sirviendo esto. No tenemos problema. Este es el promedio. Solo eso es lo que vamos a cambiar. La función de promedio. Vamos a aceptar. Y ahí está. Y por último, el máximo. Cambiamos la función, que es el máximo. Nos sigue aquí utilizando la de esta. La vamos a aceptar. Y ahí estamos. ¿Ves? Ahí se aplicaron ya todos. Justo lo que habíamos hecho anteriormente. Que lo hicimos primero con el rótulo de ventas. Después lo hicimos con el rótulo de los productos de ABCD. Y ahora que lo estamos haciendo por completo. Estamos diciéndole que tanto fila como las columnas son las que tenemos ahí. ¿Qué? Sí, había un Oscar. Ya lo mandó. Mayrita también. Ya todos Mayra. Ok. Excelente. Vamos bien. Vamos a seguir entonces ahora siempre por categoría. Ahora lo que quiero que ustedes apliquen es este. Ya tienen idea de cómo poder hacerlo. Entonces necesito que aquí me aparezcan a la suma de la columna vendido. El precio unitario mínimo y el precio unitario. El promedio del precio unitario y el mínimo del precio unitario. De estos cuatro cuadros que tenemos ahí. Siempre haciendo cómo se llama un consolidado por categoría, ¿verdad? Porque estamos en la misma hoja. Ahora, no significa que necesariamente hay que estar siempre en la misma hoja para aplicar un consolidado por categoría. Podemos tenerlo en diferentes hojas también. Pero siguiendo lo que ya acabamos de ver. Lo que hemos estado haciendo. Me dice cómo son. Quiero ver. Sí, son los mismos valores. Entonces tendrían que darles a todos los mismos valores. Vaya. Vamos a ver. Alguien creo que ya lo hizo. No. Ah, Marisol. Perlita también ya envió el anterior, ¿verdad? Estos son los que acaban de enviar. Muy bien. Excelente. Ahí estamos bien. Sí, entonces eso me indica que sí se está comprendiendo lo consolidado. Vaya, ahora lo mismo. Hagan con esto. Seguimos todavía consolidado por categoría. Gracias. 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 tres y ochocientos sesenta y siete quince Oscar ya no le dio el mismo quince entonces aquí Hugo entonces usted tiene que revisar Hugo ah ya sé porque él está dando ese ese valor Hugo lo que pasa es que en el mínimo usted está tomando no el precio unitario sino que la cantidad ahorita revisen sí porque vaya Mayra tiene quince siete veinticuatro mil setecientos noventa y siete igual a Oscar Irene quince siete veinticuatro mil ciento mil ciento sesenta y ocho Irene verdad diferente Irene el último el promedio este le está dando diferente mil setecientos noventa y siete porque a Mayra y a Oscar si les da igual los dos el último catorce ocho sesenta y ocho sesenta y ocho y mil novecientos tres igual de verdad vamos a ver Hugo cómo es ahora todavía le está dando un problema porque en el caso de los vendidos sí creo que está bien pero pero mínimo si el mínimo si el mínimo si está el promedio creo que están los problemas cuál está malo Mayrita el suyo entonces no era el valor que me estaba dando bueno lo vamos a hacer entonces para ver cuál es el valor que tiene que dar el mío estaba malo porque yo le estaba poniendo un máximo ahorita no sé de cuál estaba el suyo este que acaba de mandar ahorita ahorita lo acaba de mandar es el último ahorita sí ya lo arreglé va entonces en teoría tendría que ser el primero tomando en cuenta el primero los vendidos tendría que ser quince el mínimo setecientos veinticuatro y el promedio mil ciento sesenta y ocho veinticinco y el promedio si me da eso no sé por qué no me da lo mismo cuánto le da Irene el promedio me da el primero mil ciento sesenta y ocho veinticinco a eso es lo que le está dando a a Oscar ajá por lo que me decía de que estaba que estaba mal el que había enviado entonces en teoría ese porque ya estoy viendo que a Oscar a Mayra también le está dando ese valor a quien más bueno y a usted también Irene si le da ese entonces parece que si ese es vamos a ver hagamos este vamos a posicionar acá en vendidos nos vamos a datos consolidación de datos en este como es suma verdad la referencia que vamos a hacer acá es la suma de los vendidos nada más entonces vamos con este el primero nos vamos con este el otro el segundo este que sería el tercero y este sería el cuarto aquí no le voy a poner ni fila superior ni nada porque no necesito eso ese mismo creo que es el que les está dando a ustedes va 15 13 15 15 14 22 y 14 creo que sí va revisen vayan revisando ustedes a ver si son los mismos valores que les da en el vendido ahí creo que nadie tuvo problema que los mismos les dio igual a todos les dio igual vamos con el mínimo entonces acá vamos a aplicar el como se llama el consolidado esto ya no nos sirve porque no nos no es esa la referencia que vamos a hacer entonces aquí vamos a aplicar primero vamos a poner que es el mínimo vamos a poner el mínimo y es el del precio unitario entonces vamos acá la referencia del precio unitario sería esta la primera agregamos esta es la segunda agregamos esta es la tercera y esta es la cuarta ok vamos a ver ahora 724 705 y ahí van los demás que también creo que a la mayoría si no a todos les dio ya esos valores y por último el promedio promedio vamos a la consolidación de datos vamos a cambiar las referencias no porque siempre va a ser con el precio unitario ese mismo no sirve entonces nos vamos nada más a cambiar la función que sería promedio tenemos lo mismo le damos a aceptar y entonces ahí está pues si justos 1168 25 lo que ya había dicho Irene también 1277 1222 75 1527 25 1210 50 820 25 y 1323 50 pues sí ahí tendría que eso tendría que ser los valores que les debe dar revisen si no hay algo si lo más seguro es de que se hicieron alguna referencia diferente o no cambiaron la función solo son dos dos como se llama dos referencias las que trabajarían primero que es para los vendidos luego se tiene que eliminarla porque no le serviría y después trabajar con las otras referencias que le va a servir tanto para el mínimo como para el promedio y ahí lo tiene y ya tendría que tener ustedes esos valores que están así no hay nadie que se haya quedado ¿verdad? ok toda esta bueno por lo menos estas dos estos dos ejercicios que hemos hecho este es para crear la consolidación por categoría si bien no necesariamente tiene que estar idéntico 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 pero por lo menos la 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 media estructura que debe de tener tiene que estar parecida para que pueda haber me refiero a este por ejemplo en el anterior puede tener usted producto ABCD en el primero y en el otro tener ABCDF y en el otro solo tener ACDF y el y puede cambiar otro llevar hasta la G y no sé qué eso lo podría hacer no habría ningún problema pero a la hora de hacer la selección de las referencias por categorías entonces sí tiene que ser la selección de todas de donde se va a aplicar de cada una o sea en la primera solo tiene cuatro productos solo eso en la siguiente tiene cinco productos tiene que ser la referencia de las cinco y en la otra tiene siete productos entonces tiene que ser las siete referencias para que pueda ver eso porque si no no le va a funcionar siempre y cuando sea un consolidado por categoría ok vamos al al siguiente ah me falta otro para explicarles pero vamos a ver si lo hacemos con este mismo quiero ver lo que pasa es que aquí si se me va se me va a perder todo vamos a ver primero voy a hacer este y si nos queda chance hacemos la otra siempre por tres por categoría solo para que vieran ustedes alguna otra otra opción que tiene ahí es esta les voy a explicar ustedes si quieren después lo pueden aplicar y ver cómo se digamos acá cuando nosotros hicimos el consolidado acá y tenemos eso hemos utilizado nada más estas dos opciones una que dice fila superior y columna izquierda que se utiliza cuando es por categoría pero tenemos la otra que ah y la otra cosa es esto que si nosotros hacemos ese consolidado en una hoja aparte donde tenemos el consolidado de toda esa información si hacemos cambios si hacemos cambios no lo va a haber eso estoy hablando cuando tenemos así un hoja diferente ese consolidado y lo hace por categoría no va a haber los cambios que se hacen es decir si le pongo acá a este a este le pongo cinco mil ve no me hace cambio y si a este le pongo tres mil quinientos no me va a hacer ningún cambio eso tómenlo también en cuenta que el consolidado así como lo hemos hecho usted hace el consolidado y aplica el consolidado con los datos que tiene en el momento y eso si esos cuadros que está utilizando de origen le cambia no va a haber resultado no va a haber ningún resultado no va a haber ningún cambio para poder hacer eso si usted quiere que esos datos se actualicen de forma automática entonces lo que debe de hacer es por ejemplo si yo tengo estos tres acá yo tengo que abrir lo mejor es que yo abra una hoja una hoja solamente para el consolidado y cuando usted aplique el consolidado de lo que usted quiere acá le va a poner la opción de crear vínculos con los datos de origen cuando usted le crea este vínculo con los datos de origen ahí sí le va a usted a cambiar los valores le va a actualizar los valores pero lo que hace es que de una sola vez le crea un esquema no sé si ustedes han trabajado con esquemas alguien ha trabajado de aquí con esquemas para que se entienda lo que le estoy hablando no Irene no nadie nadie Hugo sí es que ese sí no sé si es de ahorita Hugo o de no esa es de la pregunta anterior ok bueno es que los esquemas los esquemas es cuando ustedes crean en el caso puede hacerlo de dos de dos maneras puede hacerlo a través de una consolidación de datos y todo eso está aquí dentro de esto de este de esta cinta de opciones de la pestaña de datos aquí usted puede crear esquema se va aquí ese es otro piso es otro tema pero lo que hace es crearles justo eso eso es un esquema que le crea pero para poder crear los esquemas usted debe tener un cuadro en donde o una matriz de un cuadro donde usted debe tener sí o sí fórmulas en donde usted va a tener por ejemplo la suma de 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 productos por decirles yo tengo producto ABCD y después aquí totalizo y después producto ABCD y totalizo y acá en las columnas puedo poner enero o trimestre uno trimestre dos trimestre tres y totalizo cuando usted crea o tiene una una un cuadro una matriz como esa con datos tiene que debe de tener fórmulas para crear un esquema y entonces lo que hace el esquema es que crea una hoja completa que usted va seleccionando ahí cuáles son los valores que quiere ver lo quiere por columnas lo necesita por filas pero le digo esa es otra cosa es otro tema pero si en algún momento ustedes les sirve no nos va a alcanzar el tiempo para ver eso pero eso es otra también una forma como les puede ayudar porque es parte de un análisis de datos todas estas que están acá son partes de análisis de datos igual que esta esta sí creo que lo lo ven ustedes en el quiero ver si aquí lo di ya en el avanzado este el administrador de escenario y la búsqueda de objetivos sí y la tabla de datos todos estos son análisis de datos que sirve para cuando ustedes tienen este tipo de datos junto a sí que no necesariamente tienen que ser tabla dinámica sino que usted nada más tiene un cuadro de datos y con eso lo puede son como por ejemplo la búsqueda de objetivo esa es otra también que aplica que la puede utilizar también ya cuando usted conoce algunas fórmulas o unas funciones de de cómo se llama financieras ahí lo puede aplicar también pero bueno para no confundirlos lo que hace es como les digo crea un esquema un esquema y ese esquema se va actualizando ahí sí lo va a hacer si llegan después a verlo van a ver que aquí en la parte superior aparece como como signos más y signos menos aquí aparece 1 2 3 1 2 3 y dependiendo de cuántas columnas sean de cuántas filas tengan así es como usted los puede ir agrupando o desagrupando vamos al siguiente entonces vamos a ver las ventas estas ya pasamos la parte de la consolidación por categoría y vamos a ver ahora la consolidación por posicionamiento para la consolidación por posicionamiento si necesitamos tener nosotros que los cuadros deben de estar en la misma posición tienen que estar en la misma posición si no van a tener problemas para eso no quiero quedarme a media fíjense con los esquemas pero quizás el lunes se los voy a explicar un poquito eso pero quiero primero explicar este el de consolidado por por como se llama por posicionamiento y después este mismo que nos sirva para aplicar el otro pero voy primero con esto si navegamos entre las las diferentes hojas que tenemos acá que son 4 2018 2019 20 21 son 4 años los que tenemos ahí de diferente como se llama nombre y aquí vamos a ver de que queremos hacer un consolidado de eso entonces nos vamos a ir a donde está total de ventas aquí está solo no hay nada podemos nosotros o bien crearlo desde cero o bien podemos nosotros aplicar primero las este las columnas y las filas si porque podemos decirle nosotros mire apliquen las filas y las columnas pero igual que en el anterior no nos va a dar el formato o sea los formatos que nosotros tenemos acá esto no nos va a aparecer en el en el consolidado que vamos a hacer entonces por eso les digo si ustedes quieren hacen primero eso el formato así para que a ustedes les quede bonito como quieren que se vea o si no lo se hace primero el consolidado y después se aplica lo demás ahorita lo vamos a hacer así nos vamos a poner en total de ventas nos posicionamos aquí al principio nos vamos al consolidado y ahora le decimos acá que vamos a hacer hagamos la suma hagamos la suma que está acá le vamos a dar acá una referencia aquí así como hicimos los demás nos vamos a la venta venta 2018 y vamos a seleccionar a estos sin el total solamente eso le damos a agregar ya tenemos la primera nos pasamos a la segunda hoja que es 22.089 y fíjense lo que hace y eso solo se da cuando hay consolidado por posicionamiento y nos está tomando ya automáticamente cuáles son las celdas que son las que necesitamos aplicar para el consolidado le damos a agregar nos pasamos a la siguiente hoja venta 2020 ya está seleccionado también fíjense que solo seleccionamos esto nos hemos seleccionado total le damos a agregar y por último 20 20 21 le damos a agregar ya tenemos los cuatro ahí y luego solo le damos a hay que ponerle acá la fila superior y la con un izquierdo le damos a aceptar y ahí está fíjense ahí nos dio ya eso por lo que les digo de que si ustedes quieren primero hacen nada más la la todo el cuadro bonito con los formatos y después solo seleccionan los datos como tal y no le ponen ni fila ni columna sino que los puros datos porque nada de lo que tenemos acá de lo que ya tenemos aplicado el formato se va a ver entonces aquí ya solo es cuestión de pura de puro maquillaje ya se viene y ahí tenemos y aplican los colores que ustedes quieran tenemos las ventas y aquí están los departamentos ok ahora vamos a ver ahí tenemos en el caso de las ventas tenemos un millón doscientos noventa y nueve mil ochocientos veintiséis que es para la para el departamento de San Miguel y como es la misma información del cuadro del esquema como tal entonces no hay donde perdernos otra vez tienen que ver ustedes que la consolidación por posición debe de tener el mismo esquema que es lo que estamos viendo acá rótulo de la de la columna rótulo de de la fila sobre todo este de la de la columna porque son donde lo estamos viendo los departamentos y si en uno de estos tengo un departamento que no es me puede me puede generar problemas y después ahí está la otra parte que es la la de la consolidación por categoría pero en este como es por posicionamiento entonces nos va a dar queremos ver si en realidad esto se cumple que las sumas totales de la ciudad de que el departamento de San Miguel sea esta entonces vamos a ver apliquemos de una sola vez una fórmula que después la vamos a convertir o lo vamos a trabajar en fórmula 3D para esto esto va a ser igual le ponemos la suma porque suma lo que estamos haciendo y ese es el problema y me imagino que en más de alguna vez ustedes se han topado con este tipo de problemas cuando se hace navegación entre las diferentes hojas nos vamos a la primera selecciono esta como acá tenemos que irnos viendo desde la barra de fórmula que es lo que se está poniendo y no nos aparece la fórmula como normalmente nos aparece en una hoja sola cuando estamos en la misma hoja entonces aquí tenemos que saber nosotros que hay que ir separando los argumentos nos vamos a esto y le damos la siguiente como solo son los valores de San Miguel que estamos tomando ¿verdad? coma nos vamos a la siguiente que sería la del 2020 coma nos vamos a la última y seleccionamos aquí debo de guiarme por la la fórmula que está en la barra de fórmulas sé que ya terminé cerramos ahí la función y hoy sí ahí nos da vamos a ver es lo mismo lo que nos está generando ¿verdad? la misma cantidad mil doscientos noventa y nueve puntos un millón doscientos noventa y nueve mil ochocientos veintiséis es la misma cantidad que está ahí ya lo estamos comprobando pero tuvimos que hacer todo eso y aparte de eso que es que hay que irse cambiando y el problema de que cuando uno está navegando entre hojas tiende a veces a equivocarse y con uno que se mueva de una celda a otra de repente se le olvida que encabezado o que rótulo tenía y se vuelve a la hoja original dentro de la fórmula toma a veces esas referencias que está haciéndose de los movimientos que va a hacer ¿ok? entonces ahora vamos a la otra forma aquí ya lo hicimos con con esta con una fórmula que nos vamos trabajando de esta 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 vamos por la otra vamos a ver si queremos hacer la suma de todo esto entonces le ponemos acá que esto va a ser igual suma número uno utilizando la fórmula 3D como quedaría esto tendría que ser primero la referencia a la celda a la hoja perdón a la primera hoja hay que saber el nombre aquí como los tenemos todo acá no hay problema le ponemos en este caso que se llama ventas ventas 20 18 ese es el nombre de la hoja ahí tenemos que utilizar el apóstrofe después tendríamos que aplicar a el como se llama el signo de admiración y después hay que decirle de donde a donde es que se va a hacer esto como tiene la misma posicionamiento entonces le vamos a decir que va de la B2 hasta la B que sería la B 5 ok ya tenemos eso ahí veamos si nos sirve esa fórmula y ahí tenemos la misma cantidad esa ya es una fórmula 3D en donde usted no tiene que estarse moviendo o sea me va a decir sí entonces esto es lo mismo sí pero es que aquí usted tuvo que irse moviendo una por una nos fuimos ahí colocando primero esto primero esto aquí nosotros lo vamos haciendo y le dijimos que nada más vean la diferencia esto que fue una por una de las hojas a hacer una fórmula 3D que solo le decimos mire me va a tomar la venta 2018 a la B5 ya tengo el primero y ya con esto me voy con todos los demás entonces aquí ya le puedo tomar y decir bueno ya hice eso entonces ya tengo la primera coma entonces ya me voy con el siguiente argumento para no estar haciendo todo esto otra vez viene y podemos copiar y como los nombres son parecidos aquí solo vamos a cambiar este va a ser 2018 nos vamos al siguiente argumento y aquí va a poner 2018 2019 este sería 2020 y ahí por último que sería el 2021 así es que vamos a hacer la de todo y ahí lo tenemos si se entiende esta parte aquí lo vamos a poner 2021 pero para esto deben de tener ustedes eso saber los nombres de las hojas otra forma de poder hacerlo vamos a ver que nosotros acuérdense aquí estoy haciendo la zumba de todo no solamente la de esta que habíamos puesto ahí esta la otra que puede ser usted bueno queremos los totales queremos sacar los totales vamos a ir quiero este total lo quiero con este con este y con todos los demás entonces venimos nosotros y aplicamos lo siguiente le decimos esto va a ser igual no tengo el igual igual suma entonces venimos y nos posicionamos acá se puede hacer si no lo hacemos por fórmula 3D nos posicionamos primero acá seleccionamos la celda que es la que queremos sumar en este caso es el total y luego venimos y le decimos hasta dónde para no irnos cambiando una por una como hicimos al principio venimos seleccionamos todas las hojas y luego solo cerramos la función y ahí tenemos el total esta es la otra manera que es el valor que sacamos acá este es el total de todas las ventas de 18 19 20 21 fórmulas de una manera de hacerlo y esta es la otra de hacerlo aquí seleccionamos de un solo todo les decimos los dos puntos que significan hasta le estamos diciendo mire me va a tomar desde este desde el nombre de esta hoja hasta el nombre de esta otra hoja si usted lo quiere hacer con fórmula 3D entonces empieza a hacer como lo que acabamos de hacer igual suma y aquí le va a decir primero a poner la apóstrofe ventas 20 18 28 hasta ventas 20 21 ah pero esto va a espacio aquí va un espacio cerramos con la apóstrofe después sigue el signo de admiración y después le va a decir que es la la celda ¿cuál era? la B ¿B cuál era? no me acuerdo cuál era la B5 creo que era cerramos la función no es la B5 a la B6 es es la B6 ahí está es el mismo valor que nos está dando hay diferentes maneras de cómo poder hacer ok me dicen si se me quedaron y en dónde se quedaron aquí estaba estoy mezclando las dos primero la consolidación por posicionamiento y la consolidación haciéndolo o aplicando o utilizando las fórmulas 3D que es de esa manera no hay pregunta ok bueno jóvenes entonces si no hay más llegamos hasta acá al final de la tercera semana ya solo nos va quedando una recuerden que tienen que hacer las evaluaciones para que estaba viendo que el sábado van a ser sábado o viernes no me acuerdo si mañana o el sábado que van a ser las revisiones de las notas vean que se pongan al día con todo eso para que no vayan a tener problemas ustedes al final si quedó alguna duda avísenme y mañana mañana el lunes lo vemos ok yo me quedé ahí en las últimas fórmulas en cuál hubo en esta última en las dos porque como estaba viendo ahí si podía ir siguiéndolo pero me me perdí vaya ok entonces hagamos pero acuérdeme hubo excelente el lunes es lo primero que vamos a hacer esto lo voy a volver a hacer para los que se quedaron y ahí lo vamos a ir haciendo juntos por lo menos este último para que lo tengan ya ustedes ahí ok bueno jóvenes gracias pasen feliz noche feliz semana feliz fin de semana de una sola vez pero una consulta ingeniero perdón dígame dígame hasta lunes mañana igual no habría no no hasta el lunes excelente nos vemos gracias cuídense feliz noche nos vemos feliz noche bye